Hola, soy Mais. ¿Qué tal? Jovienz y Tours. Bueno, pues esta cosa retrasada es mi amigo Ferran, que ya ha estado por el canal, pero como ha pasado mucho tiempo igual no os acordáis de él, así que pasad por su cara, que os dejaré su canal. Hace vídeos cuando le salen de los huevos, que no suele ser nunca. Que sí, hago alguno. Bueno. Últimamente estoy haciendo más. Sí. Vamos a hacer el reto de... ¿Qué es esto? Nos lo dijo Sammy por Twitter, así que os dejo por algún sitio de su canal para que vayáis a darle amor, porque también hace vídeos muy chulis y más a menudo que él. Y bueno, es el reto este que consiste en que él me va a vendar a mí, me va a poner cosas en las manos y yo tengo que averiguar. Eso ha sumado muy mal. Bueno, sí. 50 sombras de Mike. Pues eso, yo voy a tener que adivinar qué me ha puesto en las manos y eso. ¡Holi! ¿Holi? ¿Eres el señor Grey? ¿Eh? Soy Mike Castasia. Apieta un poco más si es, hijo de puta. ¿Ves algo? No. ¿Seguro? Seguro. Espera, bájame un poco. Bueno, me veo en una parte de las piernas, pero... Espera, a ver. No. Vale, ahora. Pareces un Power Ranger. Si te da frisa, mejor porque me estoy muriendo y no puedo respirar, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, pues a ver. Vamos a empezar. Le voy a enseñar primero a la cámara. Vale. Toma. Es un Pussy. Vale, pero tienes que adivinar de qué colores. Una polla para ti. Azul. No. Rosa. No. Amarillo. No. Verde. No. Naranja. Sí. ¡Uf! Vale, tienes uno. Ahora, el segundo es esto, que es de esto, y que no lo va a adivinar en su vida. Toma. ¿Qué coño? Creo que lo voy a adivinar. No. Y me vas a odiar. ¿Es la mierda esta del Nesty? ¡Sí! Toma. Esqueroso. Es que Ferran es lo único que bebo, o sea, creo que de aquí es lo que más he tocado. Bueno, no soy yo, eh. Vale, este es mi favorito. A ver. Me muero. Tengo miedo. Pon la mano. ¡Ay, qué asco! ¿Qué es esta mierda? ¿Es pavo? Sí. ¡Qué asquito! ¡Quítalo! ¡Qué asco! ¡Ay, por favor! ¡Qué puto! ¡Qué asco! ¡Que yo odio este olor! ¡Socorro! Vale, es que esto es lo fácil, ¿vale? Después... Tráeme papel o algo para limpiarme la mano, por favor. Vale. Vale, suplico. Espera. Ay, pero... ¡Ay, qué asco! Es que no puedo con este olor de socorro. ¡Ay! ¡Ay, qué asco, hijo de puta! Te odio. Pues si es pavo. Ya, pero es que odio el olor de los embutidos. O sea, me dan náuseas, ¿vale? No encuentro en este. ¿Qué asco? Un trapo. Pero sí, no sé. ¿Qué asco? ¡Hijo de nada! Te odio. El siguiente es este. Pero no sé, es que no sé. ¿Qué era eso? Pero dame. ¿Es un pañuelo? Sí. ¡Qué mierda de cosas has escogido! Bueno, espérate. Toma. Tiene un mozoncito. ¡Espera! ¿Es la batería esta tuya? Sí. ¡Sí! ¡Weeez! ¡Qué difícil! ¡Siguiente! Es la bola de Ronnie. ¡Joder! Si es que te lo sabes todo. ¡Joder! Es que me dices cosas muy fácil. Me vas a odiar. Es la mierda esa de las patatas que compré ayer, que lo saqué y dije, ¿qué puta mierda es esta? Y lo fui a tirar y luego viene el paquete que era un tatuaje y digo, pues mira, me lo quedo y si eso algún día me lo pongo. ¡Fuck! Es rojo, ¿verdad? No, es naranja. Bueno, es naranja. El naranja no es rojo. El naranja no es naranja. ¡Se parece! Bueno. Un cristalito transparente y eso. ¿Un cristalito? Sí, o sea, como la mierda eras embrujadas para los demonios, pues igual. Sí, una especie de diamante. Sí, pues. Muy bien. Que no he notado por qué pincha. Vale. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está mojado? Porque me lo he metido en el culo. ¿Qué coño es esto? Es muy asqueroso. Bueno, depende de tu concepto de asqueroso. Eso es lo que me has hecho. Está mojado y blablablabla. Parece como un gusano. Está muerto. ¿De dónde lo has sacado? ¿Es algo que ha mordido Ronnie? No. ¿Lo has sacado del fregadero? ¿Puede? Es un trozo de estropajo. Sí. ¡Oh! Sí, déjalo. Vale, a ver si sabes qué es esto. Pon la mano... Ah, sí. ¿Ya? Ya. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Es una miga? No. ¿Qué come? Depende. ¿Es un trozo de galleta? No. ¿O de patata? No. ¿Comida de perro? No. ¿Es individual o es parte de algo? Es parte de algo. ¿Pero parte de algo en el sentido de, por ejemplo, un trozo de patata es trozo de patata? ¿O en el sentido de un grano de sal es parte de la sal? Un grano de sal es parte de la sal. ¿No es comida de perro? Que no, coño. Ok. Oky. Porque arroz no es, ¿verdad? Sí. Es arroz. Es arroz. Es más puto deforme que a mí. Hijo de puta. Es más retrasadito, pobre. Joder. Ay. Creo que sí caerás. Ay. Me quedo ciego. Ay, socorro. Bueno, pues como veis ha sido más fácil de lo que esperaba. Yo pensaba que me iba a adivinar una mierda. He acertado todo. Creo que realmente lo peor del reto es llevar la puta bufanda en la cabeza en junio. Y ahora vamos a hacerlo para su canal. Yo le vendaré los ojos a él y le haré que adivine cosas. Intentaré ser un poco más hijo de puta que él. Pero en fin, para ver quién ha ganado, pues sí, da su canal y esas cosas. Bueno, pues quiero taggear gente. No sé quién lo ha hecho ya. Así que me voy a ir diciendo gente que lo puedan hacer juntos. Como por ejemplo, Josu y Joni. Esme y Vicente. Sara y su novio, que no me acuerdo cómo se llamaba su novio pero es mi majo. Y Marcos y Joni. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo. Recordad que os podéis pasar por su canal, que estará en su cara. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Hostia, que todavía sigo ciego, eh. Y nada.